Así, comenzó a correr la sangre. Un testigo del atentado dijo que el vehículo del ministro quedó destruido por la cantidad de balas. Es la muestra del deterioro al que ha llegado nuestra sociedad y la clase política de este país. El Cobar, el patrón del mal. Hoy, a las 10 de la noche. Por Canal 9.